muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal les cuento que por estos días me contactaron los desarrolladores de la aplicación doctor phone es un toolkit de herramientas que sin duda está genialísimo para poder gestionar nuestro teléfono trae muchísimos módulos trae un módulo de recuperación de datos por ejemplo cuando nuestro teléfono se le daña la pantalla no podemos acceder simplemente con este módulo recuperamos los datos un módulo de transferencia de archivos del computador al teléfono y viceversa un módulo para reparar sistema operativo de ios es decir si tienen algún iphone no sólo seremos expertos en android sino también podremos ayudar a los que tengan iphone tenemos un módulo para borrar permanentemente los datos del teléfono un módulo para hacer backups y respaldos de nuestras redes sociales este que está genialísimo que es un módulo para quitar el patrón de bloqueo de nuestro teléfono cuando se nos ha olvidado por algún motivo sin duda creo que este es interesantísimo este es un módulo para hacer backups de nuestra información de nuestras aplicaciones etcétera y este que es el que vamos a ver hoy que es cómo pasar datos de un teléfono a otro este es muy útil cuando tenemos un teléfono viejo y lo cambiamos por uno nuevo y no queremos desgastarnos volviendo a instalar todo simplemente con este módulo podemos hacer todo eso así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno y acá vemos la página de doctor phone y acá simplemente pinchamos en prueba gratuita tendremos 30 días para probar todas las funcionalidades de doctor phone y ya si queremos pues adquirimos la licencia completa bueno una vez hemos definido cuáles son los dos teléfonos el que va a recibir la información y el que la va a transferir pues simplemente los conectamos ambos al mismo computador por usb una vez hecho esto debemos habilitar el modo depuración en cada uno de los teléfonos esto lo hacemos yendo al menú de configuración información del teléfono y ahí encontramos número de compilación damos varias veces hasta que nos dice que ya somos desarrolladores o que ya estabilita las opciones de desarrollador o de programador en otros dispositivos bien una vez entramos ahí simplemente habilitamos el modo depuración usb con esto nos aseguramos de que va a funcionar esto lo debemos hacer en ambos teléfonos bien importantísimo bueno una vez abrimos el módulo de transferencia de doctor phone él detecta que teléfono está conectado y nos dará un pequeño tutorial de cómo habilitar el modo de depuración usb que acabamos de ver paso a paso bien así es que la herramienta está muy completa porque nos va a dar la documentación de dependiendo de la marca de teléfono pues estos pasos pueden variar un poco listo una vez conectamos en el teléfono o en ambos teléfonos nos saldrá esta opción que debemos dar permisos de depuración usb le decimos que sí y al instante o a los pocos segundos nos aparecerá la opción de instalarla con la aplicación móvil go conector que es la que se va a encargar de transferir o recibir la información dependiendo de el teléfono que configuremos bien cuando conectamos los teléfonos posiblemente no salga esto quiere decir que está instalando los drivers para reconocer cada uno de los teléfonos finalmente yo lo hice la prueba con estos dos teléfonos ya que tuve un poco de problemillas con el ciaomi mi mix 2s una vez están conectados seleccionamos lo que queramos transferir ahí tenemos contactos de música fotos vídeos aplicaciones mensajería calendario todo y tenemos la opción de borrar el contenido del teléfono que va a recibir la información en este caso no lo voy a hacer y simplemente ya una vez decidamos que queremos transferir le damos iniciar y esperamos una eternidad más tarde bueno una eternidad no pero si tuve que esperar alrededor de unos 15 minutos esto depende obviamente la cantidad de información que transfiramos pero la verdad me dejó sorprendido este programa creo que cumplió muy bien con todas las expectativas pase todas las fotos toda la la música también que seleccione no tuve ningún inconveniente incluso luego hice la prueba de pasar algunas aplicaciones y la verdad los resultados fueron excelentes y está esto me pareció sumamente importante cuando cambiamos de teléfono y con un simple clic podemos pasar todas nuestras aplicaciones y archivos de un teléfono a otro sin tener que hacer instalaciones desde cero y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like comparte este vídeo ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía y ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo al canal acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao